Un smartphone puede servir para mucho más que para compartir vídeos, hablar o navegar por las redes sociales. No lo sabemos, pero cada día llevamos en el bolsillo un auténtico laboratorio de física. El teléfono se ha convertido en un elemento no solamente tecnológico, sino también social. Entonces, en la medida en la que podamos introducirlo en las aulas, siempre de forma controlada, conseguiremos que nuestros alumnos se encuentren más cómodos y así poder aumentar su rendimiento. Entonces, ¿cómo lo estamos trabajando? Pues estamos utilizando en los laboratorios de física, tanto a nivel universitario como en los primeros cursos, en primero de bachiller y en cuarto de la ESO, estamos utilizando los sensores de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, como un instrumento de medida. Hace tres años, un equipo de profesores de la Universidad Politécnica de Valencia inició una experiencia pionera en el ámbito internacional, aprovechar los sensores de los móviles para enseñar a los estudiantes conceptos de física experimental. Llevan un acelerómetro integrado, podemos controlar la aceleración del dispositivo, llevan un sensor de luz, podemos medir la luminosidad de lámparas, sensor de campo magnético, giróscopo, podemos medir la velocidad angular con la que giramos, etc. En estos experimentos se saca partido al sensor de aceleración del smartphone para el estudio de las oscilaciones libres y amortiguadas, del sensor de luz ambiente para el análisis de la eficiencia de diversos tipos de fuente, y del micrófono para la caracterización del fenómeno del batido acústico, entre otros. El resultado de estos talleres entre los alumnos es más que positivo. Con smartphones la nota media de estas encuestas es significativamente superior, en torno a casi nueve, frente a un seis con la metodología tradicional. Pero la realidad es que luego la nota media de las memorias es similar, los resultados de aplicación son similares, pero la motivación y las ganas de trabajar del alumnado lo hemos notado significativamente superior. Los profesores de la UPV están impartiendo también estos cursos para alumnos de los campus científicos de verano organizados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La iniciativa es un éxito y ha despertado el interés en numerosas instituciones europeas.